Señora, ¿y qué es lo que usted sabe? Lo que yo sé es que Dimar es la única que no se desbarata en el caldero. No amarga, sabe y huele mmmm, riquísimo, y por eso se mantiene como la número uno en el gusto de los dominicanos. ¡Ah! Pues usted lo sabe. Dimar es la mejor sardina. ¡Claro que lo sé! Dimar, tu sardina.